El paro, con lo que esto supone, una amplia destrucción de empresas, de medianas y pequeñas empresas, más de 160.000 en los últimos 18 meses, y una caída del producto interior industrial, lo que permite generar economía productiva y trabajo también muy elevado. Primer fracaso. Segundo fracaso, acordaros que hicieron de la bandera del pacto fiscal, mientras que no defendieron en ningún momento el estatuto de autonomía que garantizaba una mejor financiación para Cataluña, es más, han pactado sistemáticamente toda su agenda social con el Partido Popular que lo recurrió ante el Tribunal Constitucional, pero lanzaron el producto de marketing que se llamaba pacto fiscal. Como con el pacto fiscal, evidentemente, fracasaron también, porque Madrid en ningún momento les ha aceptado el supuesto pacto fiscal, que al mismo tiempo de pacto fiscal lo convierten de golpe por rato en un concierto económico similar al de un país frasco y una barra, pues evidentemente el fracaso estaba servido. Segundo fracaso. Tercer fracaso. El retroceso que está llevando Cataluña y que eso nos afecta a nosotros como ciudad en todos los indicadores que mide la igualdad social. Es decir, si nosotros conocemos aquellos indicadores de las encuestas que demuestran si un país está bien o mal en términos de igualdad y de cohesión social, ahí estamos mucho peor. Mucho peor, porque han crecido las desigualdades. ¡Gracias!